Y aquí nos quedamos todos Con ustedes una de mis bailarinas Desde Ciudad Sandino Ella es mi novia, se la presento Jennifer López Venme Ella anda en verminita ahorita Si me da un aplauso porque Anda sacando fuerza de lo que no hay Acabamos de pasar una crisis Porque tenia dengue Si Tenia dengue Yo la pique Venme, venme Vamos Como anoche Como anoche Sen sol Sen sol Sen sol Nalga y tetita Nalga y tetita Como nos mueve esta muchachita Como nos mueve esta muchachita Bien revistas, bien revistas, bien revistas Así dice Vate para allá mi amor Va a ver Desde Ciudad Sandino También vienen con ustedes Mi hija y yo se limpia Mi hija y yo se limpia